Bueno, parafraseando al inmortal Gabriel García Márquez, esta es una crónica de muerte contra la democracia. Yo no tengo ninguna duda y voy a seguir diciéndolo en alta voz. Está activo el plan del Foro de San Pablo, está aplicándose la agenda de Puebla, que busca establecer el eje del mal, el triángulo del mal, que sería Venezuela, Brasil y Colombia. Van por el gobierno de Colombia. Hace unos meses, cuando algunos me criticaron porque dije que la maniobra contra el presidente Uribe era el pretesto, pero que el verdadero objetivo era socavar las bases del gobierno democrático del presidente Duque para crear las condiciones de avanzar en la captura de las instituciones que ojalá no ocurran y de lamentablemente confirmarse. Ya presentaremos el espectáculo de nuevas constituciones como las que se dio Chávez en Venezuela o la que pretendió darse a sí mismo Evo Morales en Bolivia o Rafael Correa en Ecuador. El vaciado de las instituciones públicas le quitan todo el contenido para consolidarse como una hegemonía. Todo tutelado desde Cuba. Por eso, cuando algunos dicen que no quieren soluciones mágicas para Venezuela, yo lo que les digo es que lo que está ocurriendo en nuestro continente no tiene nada de mágico. Es una realidad macabra. Es una realidad peligrosísima. Es una verdadera amenaza para el hemisferio. Y vean cómo están avanzando en Chile, cómo están avanzando en Perú y cómo están desarrollando esta guerra de cuarta generación en Colombia, con lo cual no desmerito el derecho a la protesta de los ciudadanos colombianos porque yo nací protestando desde que era un adolescente. Pero una cosa es la protesta legítima y otra cosa es la incursión de grupos que tienen objetivos totalmente diferentes y distintos a los que motivan la protesta ciudadana como ocurre ahora en Colombia. Doctor Ledesma, le saluda William Calderón. ¿De qué manera o cómo son esas relaciones del señor Nicolás Maduro con alguna parte de la dirigencia política en Colombia para poder influir, como usted lo asegura, de manera tan contundente en la protesta social en el país? Bueno, la prueba más contundente es que los huéspedes de Maduro en Venezuela son unas máginas a menos que Iván Márquez y el señor Santris. Santris se atrevió a dar una rueda de prensa desde el territorio venezolano amenazando de muerto al presidente Duque. Iván Márquez ha venido haciendo mensajes por las redes sociales promoviendo un revocatorio y llamando a la gente a la lucha contra el gobierno del presidente Duque. Lo que está pasando actualmente en el Piedemonte Llanero que integran Arauca y Apure, bueno, es un revelador de cómo hay una relación del régimen de Maduro con estos grupos de la FARO, del ELN. Las denuncias que se han hecho meses anteriores a esta conversación que sostenemos ustedes el día de hoy revelan cómo en Venezuela ha venido avanzando la presencia de grupos irregulares de origen colombiano como el ELN, por ejemplo, que ya están en 19 estados según lo denunció el doctor Tarazona, bolsero de Fundarredes. Y además, todo el entramado que hay con el narcotráfico que se ha ido desplazando de Colombia hacia Venezuela donde operan para legitimar capitales, para hacer todo tipo de operaciones de comercialización, pistas de aterrizajes, alianzas transnacionales con cárteles mexicanos, porque desde Venezuela les es fácil operar porque tienen nada más y nada menos que el cártel de los soles que integran los jerarcas de la élite militar. O sea, se despachan y se dan el huerto. Eso no es poca cosa lo que estoy diciendo. Señor Ledesma, buenos días. Andrea Bernal los saluda. Usted dice van por el gobierno de Colombia. ¿A qué se refiere? ¿Un golpe de Estado? No, es que ya aquí no usan, ya el golpe de Estado que intentó Chávez en Venezuela y que han intentado en otras coyunturas, no encaja en esta época. Y así tampoco encajan las guerrillas. Ya las guerrillas no dan el resultado que presupuestan de alcanzar el poder. Por eso más bien utilizan las virtudes de la democracia. Se valen de los recursos que pone en su tránsito el sistema democrático para alcanzar el poder como lo hizo Chávez en Venezuela. Que después de fracasar con dos intentos de golpes de Estado, asumió el poder diciendo que iba a respetar el Estado de Derecho, que iba a respetar al derecho de propiedad, que iba a respetar la libertad de expresión, que iba a respetar los derechos humanos, que iba a acabar con la corrupción, que iba a acabar con las mafias judiciales. E hizo absolutamente todo lo contrario. Arruinó a Venezuela y además saqueó a Venezuela. Y eso es lo que pretenden hacer. Esa es la agenda del foro de Sao Paulo. El gran poder de las redes. Ayer hablaba aquí en un análisis que hacíamos con algunas figuras políticas de cómo en Chile, cuando se comenzaron a dar los sucesos, se demostró que fue uno de los días en que hubo mayor circulación de redes sociales en el mundo, en el mundo. Y ese es uno de los recursos que utilizan en el esquema de esta guerra de cuarta generación. Las guerrillas urbanas, las protestas urbanas, el uso de las redes sociales, estas declaraciones de que no le den armas al gobierno porque mata a la gente, cuando vemos que en Venezuela hay una carrera armamentista de recursos bélicos y que hubo denuncias incluso de cómo fusiles que eran patrimonio de la Fuerza Armada Nacional llegaron a parar a manos de los efectivos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Ahora, Nicolás Maduro tiene ese poder y el dinero para fomentar esas acciones en Colombia. ¿De dónde viene ese dinero? Porque para hacer lo que está pasando en Colombia se necesita mucho dinero, señor Ledesma. ¿Y cuánto cree usted, señorita Bernal, que le saquearon a Venezuela? Hay cifras que oscilan entre 400 mil a 600 mil millones de dólares. Usted no está tanto de lo que significa la mina de oro del arco minero. Es la cuarta mina más grande del mundo. Allí hay más de un millón 400 mil toneladas de oro. Por eso es un previo muy disputado donde también interactúan no solo los grupos guerrilleros a los que he referido, sino también los tentáculos de Hezbollah. Pero además de oro hay diamante. Pero además de oro y diamante hay el toriol, hay el coltán. Y si eso no es suficiente, están los recursos del narcotráfico. ¿Cuántas toneladas de cocaína salieron durante el año 2019, 2020, y lo que está cursando hacia los Estados Unidos? La información que se maneja es que en Colombia ya no es que hay un cultivo al año, hay cuatro cosechas al año. Y todo ese recurso de la materia prima se desplaza, ya elaborado, hacia Venezuela. Y de Venezuela lo trasladan en el estado Zulia, que es un estado vecino a la Guajira, que forman parte de esos 2.200 kilómetros cuadrados de frontera porosa. Hay más de 50 pistas. De ahí salen aviones cargados hacia Honduras, hacia Guatemala. Y cuando no es por aire, es por mar, las lanchas rápidas. O sea, el pleito que hay ahorita entre Gentil Duarte, que es el disidente de la FARC, y con los grupos de Santrich y de Iván Márquez, ¿por qué es? Es por la paz del pueblo, es por la soberanía. No, no, no. Es por el control de las rutas. Esas rutas que son claves en esa zona del riquial de la victoria. De ahí salen los recursos de la corrupción, del narcotráfico, del oro ensangrentado, por citar solo tres fuentes. Señor Ledesma, buenos días. Le saluda Diana Mateos desde el sur de la Florida. Precisamente, en medio de este panorama que usted describe, ¿qué papel debe jugar la comunidad internacional, en concreto Estados Unidos, frente a las denuncias por la posible vinculación de Nicolás Maduro en las protestas en Colombia? Que este es un problema solo del gobierno o de la sociedad democrática de Colombia, que los estragos que hace el régimen en Venezuela, que la presencia, ya por más de seis décadas, de ese enojao que se ha consolidado en Cuba, no solo genera problemas, angustias, martirios a nuestros pueblos, sino que es una amenaza para todo el continente. ¿Qué creen ustedes que hacen los iraníes en Venezuela instalando bases bicilísticas? ¿Usted cree que están realmente construyendo bicicletas, como fue el convenio que originalmente firmó Chávez con los jerarcas iraníes para montar una fábrica de bicicletas en el estado de Bolívar? No. ¿Qué creen ustedes que hacen allí los rusos metidos en el territorio venezolano? ¿Quieren hacer de Venezuela una plataforma desde la cual se puedan desarrollar provocaciones bélicas en el corto plazo? Esa es una amenaza continental para el hemisferio. Nosotros no estamos diciendo que nos resuelvan el problema a nosotros, eso es mentira. Cuando quieren banalizar nuestra lucha y nuestra prédica diciendo que estamos en medio de una fantasía, de un realismo mágico, pidiendo que lleguen los marines a Venezuela en absoluto. Lo que no queremos es que los marines sean asesinados en los Estados Unidos, porque lo que está planteado es hacerle a Venezuela una base de choque, porque no es lo mismo tener una base de lanzamiento de cohetes en Perán que tenerla en Caracas o tenerla en La Guaira que está a menos millas de distancia del territorio venezolano que la distancia que hay entre los Estados Unidos y Teherán. O sea, en Venezuela se está desarrollando todo un esquema conforme al cuadro se pretende consolidar un Vietnam tropical. Esa es la realidad y el que no lo quiera ver o es porque es un irresponsable o es porque es incompetente o simplemente están distinguidos poniendo la mira en otros asuntos que no tienen la misma relevancia de lo que ahora estamos nosotros conversando de lo que ocurre en Venezuela, en Brasil, en Colombia, en Chile, en Ecuador o en Perú. Señor Ledesma, siguiendo por esa línea del espectro que hay internacional y de la mirada que hay internacionalmente sobre lo que está pasando en Colombia, ¿qué explicación le da a usted a la manera como algunos medios internacionales están etiquetando al gobierno colombiano como un gobierno genocida, como un gobierno que no respeta los derechos humanos, casi como una dictadura? ¿Hay algún tipo de coincidencia en esos intereses políticos que usted menciona con lo que están haciendo esos medios internacionales? Tiene que haber alguna relación sin duda alguna premeditada que responde a las mismas estrategias o tácticas que se han aplicado en el caso concreto por ejemplo de Chile, en el caso de Venezuela, porque es inexplicable que haya algunos factores políticos o comunicacionales, por ejemplo, que se atreven a defender a un esperpento como el que usurpa los poderes en Venezuela. Esto es peor que lo de Pablo Escobar. En Venezuela se fusionan los dos esquemas del narcotráfico del Chapo Guzmán en México y de Pablo Escobar o del cárter de Cali en Colombia y con el hecho cierto de que los colombianos impidieron que Pablo Escobar llegara al poder. Juan Carlos Galán, Rodrigo Lara se expusieron defendiendo las instituciones de Colombia y porque había una reseña policial de Pablo Escobar, una simple reseña policial, lo aventaron del Congreso del Congreso colombiano. En Venezuela no es que hay una reseña policial de Maduro, hay una reseña de la DEA, hay un aviso, una galería donde aparece Maduro, aparece Diosdado Cabello, aparece todo el clan del narcotráfico, incluso ofrecen recompensas de 10 y 15 millones de dólares. Pues bien, esos capos no es que están en una caleta o están en un escondite, no es que están en la catedral, no, están en el Palacio de Miraflores, están al frente del Ministerio de la Defensa, están al frente de PDVSA, están al frente del Banco Central de Venezuela y ese Banco Central de Venezuela lo han convertido en un casino financiero para legitimar capitales. Entonces, eso no lo quieren ver los factores internacionales y los medios de comunicación que generan noticias en el mundo. Claro que se pueden cometer excesos y esos excesos yo los condeno, cualquier policía del mundo que cometa un exceso lo condeno y rescato el derecho legítimo que tienen los ciudadanos colombianos a protestar tienen su legítimo derecho pero que por favor no dejen de ver la verdadera mala intención de quienes trasbastidores pretenden aprovecharse de estas coyunturas para manipular y desnaturalizar la verdadera esencia de la protesta cívica y están por poner la mano al poder en Colombia y después que le pongan la mano en Colombia al Dios no quiera que el pueblo de Colombia sufra lo que está viviendo hoy el pueblo de Venezuela donde un ciudadano que trabaja 30 días al mes gana menos de 2 dólares donde hay ciudadanos que no se pueden quedar en sus casas y desafían la cuarentena no porque sean irreverentes o irresponsables sino que tienen que salir a la calle a buscar un pedazo de pollo para ver cómo alimentan a sus hijos que Venezuela que Venezuela es el país donde mueren niños diariamente por hambre que hay más de 400 mil criaturas ya sentenciados a tener un desarrollo atrofiado porque no consumieron alimentos suficientes en la etapa esencial de su vida que arruinaron a PDVSA que era la industria de las más calificadas del mundo hoy está quebrada arruinada y endeudada que hicieron de Venezuela un arcoestado que ya no exportamos petróleo pero si exportamos cocaína que eso lo ve el pueblo de Colombia señor Ledesma la situación en Colombia es totalmente distinta a la que sufrió Cuba en la década del 50 o Venezuela a comienzos de los años 2000 y esa cubanización de Colombia o venezuelanización de Colombia puede ser distinta porque hay poco más de millón y medio de venezolanos que han salido de su país al nuestro y que de una u otra forma han generado problemas de desempleo problemas de seguridad y obviamente todo lo que tiene que ver con estas migraciones muy informales estos venezolanos que hay en Colombia pueden convertirse en una amenaza o puede ser deliberado de que el régimen de Maduro los haya mandado para Colombia y que esto se esté notando en estas protestas no, la inmensa mayoría de los venezolanos ha huido de la persecución y mal pudieran convertirse en trompos servidores de quienes los han martirizado pudiéramos hablar sí ya para responder específicamente a su interrogante de espías cubanos de espías cubanos como los hay en Venezuela los llamados avispas negras o parte de ese ejército cubano que está pisoteando nuestro territorio estamos hablando de más de 22 mil efectivos cubanos no lo digo yo lo denunció un informe nada más y nada menos que el secretario general actual de la OEA el doctor Luis Almagro pero si pueden haber estos infiltrados que el régimen los pueda colar por la frontera con misiones específicas que es la de generar algunos inconvenientes por ejemplo recuerdo que en el valle del Cauca creo que fue el 8 o el 9 de mayo de este año el ministro de la defensa el señor Molano detuvieron a 30 personas identificadas precisamente o de origen venezolano eso no son no eran ciudadanos que estaban huyendo porque no tienen agua no tienen luz no tienen gajo porque profesores que huyen de la Universidad Central de Venezuela porque los que ganan al mes 5 dólares y hay gente que huye de esa tragedia pero no tengo ninguna duda que aquí está en práctica la tutoría cubana y ellos son expertos en eso en Cuba ya no producen ni caña de azúcar y las vaquitas que antes había en Cuba ya no dan leche lo que dan es lástima pero son expertos en esto en generar conflictos en generar tramoya en generar convulsiones y ahí tiene que estar el tufo cubano sin duda alguna con la alianza que ahora desarrollan o adelantan con Maduro doctor de Ledesma le habla Marcos Morindas de Caracas usted en el pasado ha denunciado la presencia de fuerzas militares rusas en Venezuela podría Rusia también estar incidiendo en las protestas en Colombia bueno están respaldando a Maduro con el mayor descaro y pragmatismo porque para ellos no importa que sean traficantes para ellos no importa que sean criminales de la humanidad lo que les interesa es mover el tablero de la geopolítica no me extraña que pudieran estar también de una u otra manera involucrados en todo este esquema que busca desestabilizar el gobierno de Colombia y crear las condiciones para que en un proceso usando las virtudes y recursos de la misma democracia lleguen a capturar las instituciones del Estado señor Ledesma usted habla de funcionarios diplomáticos de Rusia habla de la presencia incluso de Hezbollah pero ustedes en la oposición tienen algún hecho concreto que haya demostrado que hubo una interferencia del gobierno de Maduro por ejemplo en las protestas en América Latina en Chile en Ecuador o también en lo que está pasando ahora mismo en Colombia hubo denuncia no tengo datos específicos a la mano pero sigo denuncias en su oportunidad en Chile y también los ejemplos que acabo de razonar en la conversación que estamos sobrellevando de cómo hay es evidente la presencia de los capos de la narcoguerrilla colombiana y territorio venezolano que los protege no ahora con Maduro ese manto de impunidad se los ofreció Chávez desde hace mucho tiempo y he recordado que fue Chávez uno de los que más frenéticamente exigía el carácter deliberante para la FARC que presidía o dirigía Marulanda y luego se lanzaron todo tipo de denuestos contra el expresidente Uribe cuando se puso al corriente a la comunidad internacional de todos los datos que estaban en la famosa computadora que se le encontró al guerrillero Reyes cuando fue dado de baja en la frontera con Ecuador allí que hay toda esta malla toda esta red pudiéramos decir mejor dicho que forma parte de lo que tiene que ver con los hilos con los que se va tejiendo la estrategia del foro de San Pablo ahora grupo de Puebla o el llamado progresismo señor Ledesma ¿qué tanto de lo que está pasando cree usted que hace parte del plan que usted describe y qué tanto cree que es una legítima molestia del pueblo colombiano? ahí hay mucho puede haber la molestia es natural en un país donde no no dejan de haber dificultades de orden social y económico y la gente siempre tiende a buscar soluciones a sus necesidades y la democracia tiene implícito ese derecho a que la gente reclame y vaya sobre todo los jóvenes que van comparando la democracia con la democracia misma los jóvenes no no los que forman parte de la sociedad colombiana no tienen por qué simplemente comparar la democracia de ahora con las dictaduras de los viejos tiempos le hacen exigencias le hacen reclamos a la democracia pero al lado de ese reclamo natural y de esos escenarios que son legítimos y que tienen una factura limpia transparente con un ánimo que no se puede cuestionar ni estigmatizar está la estrategia que viene desarrollando el foro de San Pablo en nuestro continente para escalar en la idea de que se consolide esa peregrina y anacrónica tesis del socialismo del siglo XXI eso es evidente y si no vean ustedes como han venido escalando y como tratan de resucitar a Lula por ejemplo en Brasil que sería el trípode en el que se sostendría con renovados bríos este proyecto que tuvo sus traspíes con la victoria de Macri en Argentina con el episodio fugaz que se vivió recientemente en Bolivia ahora con la reciente victoria del doctor Lazo en Ecuador pero sigue si sigue habiendo una amenaza latente una amenaza latente conforme a la cual no se busca superar estos estratos de pobreza de injusticia que dan pie a muchas protestas como usted lo llama la protesta natural sino que buscan socavar definitivamente la democracia porque no es democracia un gobierno que luego use los recursos que ponen en sus manos la democracia misma para darse constituciones o darse leyes que simplemente lo que sirven es de amalgama para consolidar hegemonías gubernamentales todo el rato lo que sirven de amalgama la democracia y el que